¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que estén viendo de nuevo con mis videos! Yo soy Estela y espero que hayan pasado una Navidad y un comienzo de Año Nuevo Maravilloso. Ahora les tengo un video cortitito, cortitito, pero de verdad que es muy interesante porque les voy a mostrar diferentes tipos de delineado para sus ojos que pueden usar durante todo este año. Y tengo unos muy sencillos, otros muy, como muy dramáticos y otros con colores que no todas las mujeres se atreven a usar. A ver cuál es el que a ustedes les gusta y vamos a comenzar con el primero. El primero nada más es una línea muy delgada arriba y una como colita. Este es el número uno. Es bien sencillo, es súper, súper sencillo. Ahora vamos con el número dos. Del número uno nada más vamos a hacer la extensión de la colita. Y vamos a sacar la línea de abajo, también con colita. Esta es, este es, este es el número dos. Arriba y abajo. Ahora el número tres. Obviamente por cuestión de tiempo se los estoy mostrando nada más en un ojo. Ahora vamos con el número tres. En el número tres vamos a rellenar la parte de adentro, vamos a unir las dos líneas y vamos a hacer de acá, de esta parte de acá, vamos a hacer la línea un poquito más gruesa, pero en la parte de acá sí se queda así como está, delgada. Este es el número tres. Nada más va la línea grueso de acá y la colita también gruesa. Ahora vamos a hacer el número cuatro. Para el número cuatro es similar. La línea delgada de acá, gruesa de acá y lo único que borré fue la colita porque va un poquito más inclinada hacia arriba. Ahí está. Esta es la número cuatro. Ahora vamos a hacer el número cinco. El número cinco nada más es la línea de arriba, la de abajo y acá la línea es horizontal, no es hacia arriba como en los anteriores. La línea delgada de acá es el número cinco. El número 5. Ahora vamos a hacer el número 6. Para el número 6 nada más borré como un poquito de la colita del número 5 para poder hacerla nada más un poco más gruesa hacia abajo y hacia arriba. Y este es el número 6. Ahora vamos con el número 7. El número 7 nada más es la línea de arriba y súper, súper gruesa. Este es el número 7. Ahora vamos con el número 8. El número 8 nada más es línea delgada acá, gruesa acá y luego va hacia arriba. Haces una línea un poco curva en la cuenca del ojo, pero que no llegue a la mitad del ojo. Y en la parte de abajo no lleva delineado. Aquí está. Aquí está. Este es el número 8. Obviamente tú procura que la línea te quede súper, súper, súper bien hechita, porque a mí me quedó así como un poquito, como que se corrió un poquito el lápiz. Pero a ti que te quede súper, súper hechita. Ahora vamos con el número 9. Este nada más es la línea inferior. Y ya lo hice con azul. Pero si a ti te gusta lo puedes hacer con morado, con verde, con el color de tu preferencia Incluso puedes ocupar un naranjita o un amarillo que se ven muy muy bonitos Ahora vamos con el último Este es el último Yo lo hice con blanco pero tú lo puedes hacer con gris que también se ve muy 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 bonito Y ahí están, esos son todos los delineados que tengo por esta ocasión Espero que les gusten mucho y recuerden que son unos muy simples y otros muy extremos Y depende de la personalidad que tengas cual de estos tú puedas usar Pero también tienes que atreverte a usar delineados que salgan totalmente fuera de lo común Y recuerda que tienes que saber también con qué ropa usarlo y en qué ocasiones usarlo Espero que les haya gustado Denle like, compartan, suscríbanse y comenten Y también pueden buscarme en mis redes sociales En Facebook, en Instagram y en Twitter como Estela Lainez Recuerden que yo los quiero muchachos 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 Y nos vemos el próximo jueves